Muy buenas, pues nada, que me acabo de entender que el Facua este, el Rubencito Sánchez, este que lleva años viviendo de lo que el gobierno socialcomunista le roba a los pobres, pues que va a hacer un podcast ahora, dice. Si aquí el más tonto hace podcast. Madre mía, mi vida, qué país. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. ¡Gracias!